¡Hola Botineros! ¿Cómo están? Ezequiel Barco marcó un golazo en el triunfo 3-1 de Atlanta United ante Chicago Fire. Con este resultado, Atlanta es uno de los líderes del torneo con 4 puntos, y además de Barco, fueron titulares los argentinos Santiago Sosa, Lisandro Licha López y Marcelino Moreno. La siguiente info es presentada por OneFootball. Por un doblete de Antoine Griezmann, Barcelona venció 2-1 Villarreal. En el segundo tanto, hubo una gran colaboración de Juan Voigt, quien quiso tocar para su arquero y habilitó al atacante. Manuel Trigueros fue expulsado por un terrible planchazo sobre el tobillo de Lionel Messi, que preocupó a todos por los visibles gestos de dolor. Finalmente, el cap pudo seguir jugando sin problemas. Para seguir el minuto a minuto de todos los partidos de Barcelona y de todas las ligas en general, te recomiendo descargarte la app OneFootball. Y en OneFootball podés ver ahora, gratis y con la mejor calidad, todos los partidos de la Bundesliga. El link para descargarte OneFootball está ahí abajo en la descripción. Sevilla triunfó 2-1 como local ante Granada. En el segundo tiempo, Papu Gómez llegó al fondo por izquierda y envió un pase al área para que Lucas Ocampos ampliara la ventaja. Fiorentina igualó 1-1 con Juventus por la Serie A y en el segundo tiempo entró en el equipo de Florencia Lucas Martínez IV, un ingreso que le dará 3 millones de euros a River. Una de las cláusulas activaba ese monto por llegar a 20 encuentros jugados en su nuevo club. Según el periodista Julio Pavoni, Miguel Ángel Ruso pretendería que Franco Soldano siga después de junio en Boca. La opinión de los que me ven entrenando todos los días es la que realmente importa, dijo Soldano ayer sobre las críticas por su falta de gol que venía teniendo. Por otro lado, Teis Sports afirma que en el Ceneice quieren a Elias Gómez, lateral izquierdo de argentinos. En la paternal aseguran que hasta el momento nadie de Boca les consultó sobre el jugador y la postura es clara, Elias Gómez no se vende. La idea de argentinos es priorizar lo deportivo hasta fin de año, por lo que tienen decidido mantener a Gómez al menos hasta ese momento. El próximo fin de semana Boca debe jugar con Lanús, pero aún no está confirmado 100% la fecha. Esto declaró Tevez sobre el tema, que no se quejó como ruso del calendario. Si juegan el sábado, Lanús no quiere porque juega el jueves por Copa Sudamericana. Si juegan el domingo, Boca no quiere porque, claro, tienen que viajar el mismo domingo para jugar el martes en Guayaquil. ¿Qué crees que te diga? ¿Que me tire contra quién? ¿Contra la AFA? ¿Contra la Comebol? Háblenlo ustedes, muchachos. Yo hablo de fútbol y nada más. ¿Qué crees que te diga? ¿Vos sos el capitán? Está bien, pero ¿qué crees que te diga? ¿Que no juguemos? ¿No juguemos? Y hay que proteger a los equipos que juegan Copa. Está bien, pero la fecha estaba así. La verdad que para quejarse está Miguel también, está la dirigencia. El sábado, Unión e Independiente mataron 0 a 0 en un flojo partido. Ya en el domingo y con mayoría de suplentes, Vélez le ganó 2 a 1 a Lanús como visitante y se aseguró su clasificación para cuartos de final de Copa de la Liga. El líder de la zona B revirtió la ventaja inicial de Lanús por el gol de Alexander Bernabéi y lo dio vuelta con los tantos de Federico Mancuello y Matías de los Santos. Arsenal venció 1 a 0 defensa y justicia en Florencio Varela. Ezequiel Unzahín, con un desafortunado gol en contra después de un disparo de Papa, les dio la ventaja a los de viaducto. ¿Es gol de Papa o es gol en contra? ¿Qué opinas? Racing jugó el que quizás haya sido el mejor partido en la era de Juan Antonio Pizzi y en el final encontró el triunfo por 2 a 1 ante Colón. El Pulgar Rodríguez, a los 40 del primer tiempo, abrió el marcador para la visita. Pero antes del cierre de la primera etapa, Ignacio Nacho Piatti marcó el empate después de un pase atrás de Cáceres. Y en el descuento del segundo tiempo, Alcaraz, a la salida de un córner, logró dar vuelta al marcador. Hubo polémica porque Zitanich no tocó la pelota, pero sí habría molestado la visión del arquero estando adelantado. ¿Vos qué opinás? ¿Es topside o no? Es bueno tener suerte porque eso quiere decir que trabajas mucho. Fue el mejor partido que tuvimos desde que llegué, declaró Pizzi. Siendo efectivo y con la gran figura de Sebastián Torrico, San Lorenzo se llevó el triunfo del Monumental ante River 2 a 1 para prenderse en la pelea de la pareja zona A. Con goles de Nicolás Fernández, tras un error de Enzo Pérez y Jalil Elías en una contra, el ciclón aprovechó las chances que tuvo ante un impreciso River que buscó o generó, pero falló en la puntada final. El descuento del millonario lo notó el juvenil Federico Girotti. Lo mejor del equipo fue el orden y la entrega ante un rival de mucha complejidad. Sobre todo en ataque, dijo Diego Dabove. Jonathan Maidana quedó desafectado antes del partido por un sospechoso síndrome febril, mientras que Fabrizio Angileri salió en el primer tiempo con un dolor de espalda. Estudiantes logró un triunfazo 1-0 ante Rosario Central. El gol del triunfo lo convirtió el uruguayo Martín Cauteruccio. Talleres venció del visitante Atlético Tucumán 3-2 con tres goles de Michael Santos en un partidoso intenso y cambiante. Marcó los 39 del primer tiempo y a los 12 y 24 del complemento. Ramiro Ruiz Rodríguez había adelantado el conjunto tucumano y cerca del final descontó Guillermo Ortiz. Por ahora la zona 1 es comandada por Colón con 21, seguido por Estudiantes con 19, mientras que River, San Lorenzo y Racing tienen 18. En la zona B, Vélez tiene 25 puntos y ya está clasificado. Boca y Talleres tienen 19, Independiente tiene 17 y Lanús 16. Borré y el Pulguita Rodríguez siguen siendo los goleadores con 7 tantos cada uno. Si te gustó este video dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau.